La mañana del 7 de enero del 2023 se registró un incidente en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones La Raza y Potrero. Tras el impacto entre trenes, muchas personas resultaron heridas, lo que originó el movimiento de asistencias médicas para trasladarlos a hospitales aledaños y brindarles la atención necesaria. Les van a estar dando información, les vamos a dar toda la atención, todo lo que necesiten. No hay ningún problema, van a saber a quién dirigirse, con quién dirigirse. Les voy a pedir ahí, a lo mejor, que si hay posibilidades que me declaren de una vez como fiscalía, si no ya vemos, pero está toda la atención, toda la atención. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también inició una carpeta de investigación luego del choque en la línea 3 del metro. El personal del metro está determinando las causas del accidente, también la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene peritos aquí para determinar las causas del accidente, ya inició una carpeta de investigación también, independientemente de la del metro. El Ministerio Público dio intervención a peritos y agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Capitalina. Reportes policiales indican que la conductora de un tren, que se encontraba en la interestación de Tlatelolco a la raza, informó a los usuarios que hubo un choque en el túnel y este sería ingresado hacia la estación Tlatelolco para la evacuación de las personas, de manera que el convoy avanzó en reversa. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, informó que los secretarios de gobierno Martí Batres, de gestión integral de riesgos, Miriam Vilma Urzúa y el director del metro Guillermo Calderón se dirigieron al lugar. Nada más fue el puro golpe, iba yo sentado y sentí el golpe, me rebotó en los tubos de los pasamanos, nada más fue el golpe que sentí. ¿Fue de poterio hacia la raza, verdad? Sí, así es. ¿Como a qué hora fue aproximadamente? No, no, no chiqué ni la hora. No, no, no chiqué ni la hora. ¿Como a qué hora fue? Como 9.25 más. ¿9.25? ¿Iba muy lleno el vagón? No, iba vacío. ¿Viva vacío? Nos dejaron bajar hasta después de 40 a 30 minutos, no nos dejaron bajar y vino madera, por lo que se tuvieron que recomendar rutas alternas para los usuarios del metro. Al exterior, en el paradero de la raza, se encontraban varias unidades médicas en espera de que empezaran a sacar a las personas que se encontraban en los trenes.